Hola que tal amigos de Radio Teca, espero que tengan un excelente día nos encontramos el día de hoy platicando con el candidato a diputado local Andrés Villegas Mendoza quien nos está acompañando aquí en la cabina de Radio Teca Andrés, bienvenido a la cabina y ¿cómo estás? Pues bien Javi, muchísimas gracias por que nos invitas y pues bueno también a agradecer a las personas a las que nos escuchan y hoy me da mucho gusto estar acá ya he estado en otras ocasiones pero en otros temas y hoy bueno pues en un tema político Javi Ahora como candidato a diputado local por el PRI platícanos, ha estado recorriendo ya en este más de mes y medio si no casi dos meses de campaña el distrito 15 al cual pertenece el municipio de Tecamachalco ¿Cómo ves la situación? Así es Javi, pues mira, efectivamente ya estamos a unos días de que acabe esta contienda electoral y hemos caminado, hemos caminado en este distrito que comprende seis municipios son Tecamachalco, Quecholac, Palmar de Bravo, Felipe Ángeles, Llegualtepec y Huizculotla a mí me tocan los más tranquilos que hay en esta región pero pues estamos contentos, estamos caminando hay un buen apoyo y hay un buen respaldo también de las personas que nos acompañan pero sobre todo que se siente buena vibra hacia nuestra candidatura, hacia mi persona y en este Tecamachalco estamos entrando bien caminamos al principio de esta campaña en las juntas auxiliares en las de Tecamachalco y nos enfocamos también pues en trabajar en los diferentes municipios porque yo soy de aquí, de Tecamachalco nací aquí en Tecamachalco crecí aquí en Tecamachalco mi trabajo también y mi negocio está aquí en Tecamachalco y nos conocen soy de acá y pues bueno estamos escuchando también pues a las personas que nos dejan entrar a sus casas que nos permiten pues compartir momentos con ellos y en eso estamos y en eso es en lo que nos enfocamos en esta campaña Oye, platicamos un poquito sobre tus propuestas de campaña recalcas algo que es muy importante tú eres de Tecamachalco hay que señalar que por ahí hay otros candidatos en el caso de Arturo de Rosas que no es del distrito de Tecamachalco sino es de Aticintla pertenece al distrito de Chalchicomula de Sesma el caso también del dirigente del PSI que ni siquiera tampoco vive en el municipio y además de ser el dirigente de este partido político bueno pues está representando a este instituto político como aspirante a candidato a diputado local tú sí eres de Tecamachalco así es Javi yo soy de aquí desde Tecamachalco nací aquí en Tecamachalco acá crecí yo soy nieto de don Andrés Villegas que tenía una carnicería de donde está Coppel hacia abajo si algún día ahí te mandaron a comprar mandaba yo mandaba yo por los vistos porque ahí ahí era a donde nos mandaban a todos y bueno pues ya estamos en este tema político soy de aquí desde Tecamachalco de los otros candidatos de los que tú mencionas yo platico siempre por ejemplo y no vengo a hablar mal de los otros candidatos yo vengo pues a que me conozcan a que sepan que propuestas traemos pero también a que sepan y a que se informen sobre los que estamos contendiendo porque esa también es la verdadera democracia en frente el candidato el de Morena pues no es de este distrito ya fue presidente municipal por Atsicintla yo creo que si hubiera hecho bien las cosas fuera candidato por su distrito por el de Ciudad Cerdán no por el de nuestro distrito hoy no es candidato por su distrito pues porque allá ya lo conocen ya saben que no hizo bien las cosas y hoy se viene a nuestro distrito a querernos vender pues espejitos de cosas que no hizo en su casa y cuando uno hace bien las cosas en su casa por su propia casa empieza entonces hoy yo les pido que nos apoyen en este tema yo soy de aquí de este Tecamachalco por el otro lado por el el candidato de este PSI él de por sí es plurinominal de por sí es el único que está contendiendo por su partido en el en el estado y de por sí saque 10 votos o sea que 15 votos él va a ser diputado porque aparte va en la primera posición plurinominal entonces se ve el tema ahí como de agandalle en ese en ese aspecto y pues eso es lo que la gente ya tiene harto eso es a lo que la ciudadanía ya está enojada en este caminar en el que hemos perdón en este en este caminar es es lo que escuchamos que ya están hartos yo tengo un proyecto más ciudadano yo soy candidato por el PRI pero yo creo que ya nos fijamos ahí voy más en las personas que en los partidos y en ese caminar y en ese escenario es en el que yo les invito a que nos apoyen a que apoyen este proyecto los otros candidatos por ejemplo dabas el caso con el de Morena pues se cuelgan de un efecto de un candidato a presidente que es mi tocayo pero que se cuelgan sobre ese efecto y que piensan que solo subir lonas y hablar de él y no dar propuestas es lo que les va a dar un triunfo cuando no cuando tenemos que ir caminando escuchando y que sobre todo sepan que vamos con personas que nos hemos dedicado siempre a trabajar yo nunca he estado en un puesto político nunca he ocupado un cargo público y hoy yo les pido esa confianza dentro de las propuestas que nosotros traemos porque ya me extendí un poco fíjate que traigo un tema en ese bueno traemos sobre varios rubros pero la primera propuesta que yo traigo es que tenemos que darle el verdadero valor a las casas de gestión de un diputado local quiero poner una casa de gestión en Tecamachalco en cada junta auxiliar ¿para qué? porque los ciudadanos tienen que saber una en qué estamos trabajando qué estamos haciendo nosotros caminamos y ni siquiera saben qué hace un diputado local no se preocupan tanto por lo que hace un diputado local porque no no hay ese interés en el tema pero que en la casa de gestión en la que pongamos primero sepan qué estamos haciendo qué iniciativas estamos metiendo pero sobre todo qué programas se pueden bajar hay muchos programas tanto estatales como federales que lamentablemente los que conocen los que conocen esos programas solo se los dan a la comadre a la prima a la hermana a la tía pero no se los dan a las personas que lo necesitan no lo promueven en la casa en la de gestión en la que nosotros pongamos mi trabajo va a ser que yo les digan miren hay este hay este programa ¿no? ya sea tanto estatal o tanto federal y se necesitan estos requisitos que ellos cumplan con la documentación que se entreguen en esas casas y nuestro trabajo va a ser llevárnoslos y darles ese seguimiento para que se pueda bajar y aclaro el único que les van a tener que invertir pues va a ser en las copias o en la combi si tienen que ir por un documento pero eso es también para que la gente sepa yo traigo un eslogan que dice cercano a la gente porque eso es lo que quiero ser quiero ser un diputado cercano a la gente que sepan que estamos trabajando y que en las casas en las de gestión en las que nosotros pongamos que yo acuda periódicamente para que estemos todo el día ahí que los escuchemos y que sepan yo no solo quiero ser su voz ante el congreso también quiero ser su voz ante las instancias estatales y ante los presidentes municipales esa es una de las propuestas que nosotros traemos también me llama la atención que tu suplente en este caso es Mateo Hernández quien fuera exalcalde auxiliar en San Mateo Tlaixpan quiero entender que trabajarán de la mano los dos si de la mano así no porque si se vería raro se verían raro los dos pero este somos buenos amigos Mateo y yo somos muy buenos amigos desde aquí yo le mando saludos este estamos trabajando juntos caminando juntos yo lo conocí en San Mateo cuando él todavía era presidente auxiliar y me llamó mucho la atención que él él no se conformaba con lo que le llegaban de prerrogativas o no sé si se le llame así al recurso que le dan como presidente auxiliar sin en cambio él buscaba a los vecinos y a los que estábamos ahí que se les apoyara con algo pues para la remodelación del parque para lo de las fiestas patronales para lo que él necesitara siempre trabajaba con este gente entonces hoy pues convergen esas ideas y llegamos a armar un buen equipo los dos estamos trabajando bien y bueno pues vamos juntos en este tema y con los mismos ideales con la misma figura de querer hacer bien las cosas y de un proyecto ciudadano también nos hablas sobre las propuestas que traes de la casa de gestión platícanos un poquito más referente al tema que podrías hacer de manera legislativa sabemos que la función de un diputado además de estar en el congreso del estado bueno pues también es ser buen gestor habla sobre hacer gestiones a nivel federal a nivel estatal que otra de las propuestas tú le vienes a ofrecer a la ciudadanía para que vote por ti por este proyecto que tú encabezas si mira Javi pues como tú lo dices si Dios quiere que nosotros seamos diputados Mateo y yo y con el apoyo con el de todos ustedes con el de la ciudadanía a mí me va a tocar gestionar el diputado local su primera función es esa gestionar en el tema en el del campo traigo una propuesta que la hemos que la consensamos también con un grupo nosotros queremos meter una iniciativa que se llame el seguro de las de la siembra de qué trata que si un campesino que si alguien siembra sus tierras y Dios no lo quiera ya les cayó una helada o granizo o lo que sea y que ya no se pudo dar pues que se les pueda regresar en materia prima para que puedan volver a sembrar que ellos sepan y que estén seguros de que su cosecha se va a dar ¿no? que ¿por qué? porque le invierten en que puedan sembrar pero no saben en las inclemencias en las del tiempo y siempre están como que a la suerte de lo que pase hoy eso desde la desde la diputación local tiene que ir cambiando tenemos que ir caminando con ellos también pero sobre todo tenemos que gestionar en el campo para la tecnificación del riego como tú ya lo sabes bien porque también has estado en esa en ese rubro en esa área pues para regar una hectárea con agua rodada se ocupan hasta 6 horas ¿no? así es y con goteo se reducen un 50% hasta 3 horas y se abarca más ¿no? tenemos que apoyar y orientar a esos productores para que sepan también cómo bajar esos recursos cómo tecnificar todas todas sus este pues el campo pero que también sepan que en mí van a tener un aliado para que los orientemos para que los llevemos a mí no me va a costar nada Javi hacer una llamada o llevarlos ¿no? porque a eso vamos a trabajar un diputado local tiene vacaciones hasta de 6 meses a veces digo si las va sumando ¿no? entonces tenemos tiempo de más para ir trabajando con ellos para que sepan que de verdad el eslogan no es como todo el tema y como como promesas yo sí quiero ser un diputado cercano a la gente y que sepan que podemos hacer cosas diferentes además eres muy joven tengo entendido ¿no? sí Javi tengo 32 años y este y pues bueno pero no significa eso que no hayamos conocido sobre las necesidades que hay ¿no? yo quedé huérfano de padre cuando era muy pequeño crecí con mi abuelo este soy el hijo mayor de este 3 y mi mamá como pudo pues nos dio escuela a los 3 ¿no? entonces hoy los 3 somos profesionistas y yo también voy a ser un diputado que se preocupe por los jóvenes yo sé que es lo que se siente trabajar y estudiar al mismo tiempo sé que es lo que se siente ver a una madre pues que no tenga para darte para la escuela y que tengas que trabajar pero nos enseñaron a eso a trabajar ¿no? entonces por eso quiero llegar a hacer bien las cosas Javi a hacer bien las cosas por las madres solteras por los niños que van bien en la escuela ¿no? por los que llevan puro 5 pues también aunque quieran ¿no? pero con los que llevan puro 5 pues ya van a acabar dando haciendo entrevistas en Radio Teca pero bueno pero que sepan qué es lo que estamos trabajando y cómo les podemos orientar yo sí quiero ser ese diputado que los oriente Javi ¿no? este y que sepan que sí que sí cuentan conmigo va a empezar a surgir conmigo Javi y eso yo se los aseguro va a empezar a surgir la reconciliación entre la ciudadanía y el servicio público conmigo su voto va a tener garantía Javi y quiero entender que al final de cuentas también tú no tienes con la que te pisen como otros candidatos que por ahí también aprobaron el tema del gasolinazo y que ahora después de ocupar un cargo público y no terminarlo bueno pues buscan llegar a la diputación local así es Javi es la primera vez que yo voy a una contienda electoral y estoy seguro que vamos a ganar es la primera vez que yo pido una confianza y es la primera vez que también hacemos las cosas diferentes desde una campaña es la primera vez que una campaña un diputado local está caminando yo voy a caminar no me cuelgo de las de las estructuras porque tengo que conocer las necesidades que hay desde ahí tenemos que ir cambiando y desde ahí también tenemos que hablar siempre con una verdad y en ese tema pues yo voy platico con ellos les explico que es lo que traemos pero también no voy a prometerles mentiras no voy a decirles sabes que pues yo voy a adoquinar estas calles porque eso lo hace el presidente municipal pero sin el cambio voy y les digo voy a gestionar más recursos para que se puedan adoquinar más calles y en ese escenario que ellos sepan que si yo gestiono algo para una comunidad voy a regresar a esa comunidad primero pues el más interesado de que ellos sepan qué es lo que estamos trabajando pues voy a ser yo por eso voy a regresar a esas comunidades porque hoy ese es el principal reclamo que los que han sido digo tú ya la mencionaste pero la que ha sido diputada federal no ha regresado ni siquiera a dar las gracias entonces hoy yo si voy a estar en contacto para que sepan que si gestionamos algo para esa comunidad pues tenemos que ir ahora como grupo a unirnos y exigir que se aplique ese recurso a esa comunidad ese también es el trabajo del diputado local no solo es gestionar sino supervisar que se aplique el recurso hacia donde se gestionó y ahorita que has estado recorriendo el distrito quiero suponer que lo que te pide más la gente es el tema en cuanto a seguridad pública si Javi fíjate que ese tema también es algo bueno yo lo he vivido también en este carne propia familiares también yo voy a enfocarme en ese tema traigo una propuesta donde tenemos primero que profesionalizar a nuestros policías porque le dan lamentablemente pues todos buscan trabajo pero primero tenemos que tener a una policía preparada primero tenemos que tener a una policía capacitada con un buen sueldo y con prestaciones que ellos sepan que si se van hacia hacia el otro lado o si se coluden pues con los con los mafiosos pues que van a perder todos sus privilegios pero que también que se sientan seguros de este lado hoy tenemos en Tecamachalco una policía que pues hace lo que puede pero no tiene esos recursos que se necesitan yo he platicado con algunos y me dicen es que yo entro y lo primero que tengo que hacer es aportar algo para comprar una playera dice si vengo a pedir trabajo y no tengo ni siquiera para una playera aparte tengo que estar pidiendo claro y muchos ni siquiera tienen seguro social también y todas esas prestaciones primero hay que dignificar el trabajo policíaco hay que dignificar a nuestra a nuestra policía pero también que sea una policía capacitada necesitamos traer también otras instancias yo si quiero ser un diputado local que sea el principal gestor ante seguridad pública para que Quinte Camachalco tengamos más elementos y que estemos más seguros hace tiempo algún alcalde por ahí se le ocurrió decir que era buena opción el brindarles un seguro de vida a los policías tú desde el congreso estarías dispuesto a solicitar esto claro que sí a presentarlo en el pleno para que al final el cuento lo apruebe claro que sí fíjate que en ese tema yo quiero ser el diputado de los diputados que más iniciativas metan en el congreso a eso vamos Javi a trabajar que nos las aprueben todas quien quien sabe pero que sepan que estamos trabajando y que metemos iniciativas esa es nuestra función para eso nos ponen ahí para trabajar pero sobre todo para que en este caminar y que ya cuando seamos diputados y en las casas en las de gestión en las que nosotros estemos porque no solamente es en las juntas auxiliares en las de Tecamanchalco necesito también trabajar en los otros cinco municipios y que sepan que también ahí vamos a tener una casa de gestión una en cada municipio voy a ser el primer diputado local que si regrese a los municipios para estar en esa comunicación o sea tú no te vas a ir a vivir a Pablo yo no yo vivo acá Javi todos los días duermo en este Tecamanchalco y mi trabajo está acá mi negocio está aquí en este Tecamanchalco entonces por eso también necesitamos apoyar yo sé que es lo que se siente si Dios no lo quiera que no lo creo ganar a otro candidato va a salir del Congreso va a llegar a Catzingo va a dar vuelta a la izquierda y se va a ir hacia Atsisintl no va a entrar hacia Tecamanchalco jamás por eso yo sí soy de acá yo les pido que confíen en mí y que vamos a hacer las cosas desde donde nos corresponde algún mensaje final que quieras compartir con la audiencia pues Javi primero muchísimas gracias porque nos escuchan los que ya llegaron a este video hasta este minuto es porque fue algo de aguante y a ellos darles gracias gracias porque nos escucharon pedirles su confianza este primero de julio para que voten por este proyecto ciudadano hoy ya nos fijamos más en la persona que en un partido yo les pido que en la diputación local me apoyen Andrés Villegas a Mateo Hernández y que juntos vamos a hacer lo que nos toca desde donde nos corresponde hacer las cosas para que nos vaya bien yo les digo como te dije hace rato con Andrés Villegas tu voto va a tener garantía de que vamos a trabajar a eso vamos que nos den esa confianza para que vayamos juntos fíjate que yo rápido traigo un eslogan que se llama llévame en tu mente y te quiero explicar por qué por qué salió no tiene doble sentido no porque mi abuelo Andrés tenía siempre un dicho que cuando le preguntaban y decía este don Andrés no nos ha venido a ver a sus compadres él tenía más de 500 compadres solo en este Tecamachalco y decía cómo no aunque no los venga a ver yo estoy como Juan Gabriel tú estás siempre en mi mente y entonces en una plática yo les dije que esta contienda va a ser esta contienda va a ser histórica vamos a tener seis boletas en nuestras manos se va a elegir a presidente desde presidente de la república hasta presidente municipal y en ese tema cuando tengan esa boleta que dice diputado local como decía Juan Gabriel que me lleven siempre en su mente para que votemos por Andrés Villegas y nos va a ir bien al distrito 15 ya es hora de que le vaya mejor pues solo es eso Javi comentarlo y pedirles ese apoyo y muchísimas gracias por tu tiempo también pues te agradezco mucho por habernos acompañado en esta entrevista te andabas cotizando un poco pero ya por fin lo logramos convencer para que viniera a platicar con ustedes y conozcan sus propuestas donde pueden conocer más de ti si Javi mira tenemos una página en el facebook que se llama Andrés Villegas tenemos también en el twitter que es AB este Villegas y pues básicamente estamos nada más en el facebook en el twitter pero en el facebook lo que me escriban lo que me pongan yo lo contesto no ocupo alguien más que lo esté contestando a veces yo me tardo en que lo contesto pero trato de que siempre vayamos contestando cualquier inquietud cualquier propuesta ahí la pueden hacer ahí la pueden hacer y y y y y y